Llegó diciembre y creo que ya es la hora de que por fin organicemos una salida Ay si Anthony me le diste su lamenta La mala Porque para esta vida tengo mi marrana Ay oye pero no hables así La santa Mira que de pronto hay verdad que quiere Mira lo que dice Romanos 12 9 El amor debe estar sincero Aborrezca en el mal y a perderse bien Ay mi amor yo también tengo unos versículos en defensa para ti Lucas 630 A cualquiera que te pida dale Uy mija O sea que el marrano nos va a pagar todo El duro Ese marrano es solo mío Ay pero es hoy mismo El que nunca le dan permiso Y si no me dan permiso Oye pero de todas maneras pide permiso Que es tu negativismo Ay tu pareces bobo rebeldista Escápate escápate Que mucho te va a pasar Uy mija que son estas palabras El diablo nos está acechando Espérate espérate A que hora Ula que se va temprano Y en donde Porque el último bus pasa a las 10 Y no es eso De pronto va a correr dos cuadras Junta con el marrano Y también De pronto se me violan Mira Quien te va a violar a ti pedazo de maluca Ni un comer gente come Ay vengan pues Ya 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 nadie en aquí va a pelear ahora Bueno pues si La maluca tiene razón Yo no me voy a pagar Debo un plato Que sea temprano Ay si que sea temprano Bueno ya ya Todo el mundo se calla Más bien vamos a ver a donde iremos Oye hay que rondear Oye pero porque todo tiene que ser cosas del pecado ¿Por qué no vamos a la casa a comprar una galletica de soda O mermelada Para hacer un piti Bueno que por lo menos tu marrano Ponga la primera botella Porque no es más chévere Que borra ya esa costilla Porque entonces si no Nos vamos por el plan de ir Pero eso sí Tú compras la galletica Ay si el plan de la galleta me parece perfecto Porque a mi siempre me dan permiso Pero hasta que se fuiste el sol Yo planteé galletas ni que nada La verdad yo apoyo a ella Ya siempre el mismo cuento Tú parece como si tuvieras un criadero de marranos Que siempre quiere llevar a uno diferente Tú me tienes harto Con esos permisos que tienes que pedirles a tu papá Y eso no dejan ni salir De cosa la tienda Y eso es porque lo necesitan ellos Tú me tienes aburrido Con esa bendita dureza que tienes Todo lo que quieres conseguir a costilla del prójimo Dígamelo usted hermana Así es hermana Y tú ya deja de quejarte De que te tienes que ir temprano Ya tienes el callo así De que no te eche otra corrieta en esa calle Y hermana usted me va a disculpar Pero es que... ¿Será que la mala por fin le saca algo a ese marrano? ¿La santa alcanzará a llegar a la hora de la misa? ¿Será que el duro consigue a quien borrearle esta salida? ¿Será que al que nunca le dan permiso No le piden tantas explicaciones esta vez Como si fuese a sacar la visa? ¿Será que la que se tiene que ir temprano Alcanza a coger el último trasmetro? ¿Cómo? Digo Continuará Alcanza a coger el último trasmetro 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 Gracias.